Deportivo de la Coruña Valencia con un ambiente sensacional en Riazor y a la espera de que salgan al terreno de juego los jugadores de ambos equipos. Un deportivo que ha hecho una fenomenal pretemporada, ha ganado todos sus partidos. Ahí tienen a los jugadores del Valencia y del Depor en el momento en el que salen al terreno de Riazor, encabezados por el árbitro del partido, que es el colegiado Mejuto González. Un partido, el Deportivo Valencia, que va camino de convertirse en un clásico después de una década salpicada de grandes antecedentes. El partido de Liga del penalti de Jukic, la final de Copa de Madrid, en fin, y otra serie de encuentros al margen de la última liga donde estuvieron luchando hasta el final. Ahí tenemos al Valencia con su implementaria habitual, también el Deportivo de la Coruña. En el saludo previo y con una temperatura, como decíamos, sensacional para la práctica del fútbol esta noche en La Coruña. Y el Deportivo es un equipo muy a la imagen y semejanza de Irureta. Dos equipos que tienen una historia similar y particular y que se han acercado a ser dos equipos grandes, ya lo son, en nuestro campeonato y también en Europa. Estamos viendo ahí la formación del Deportivo con Molina, Escalón y César Neider Romero, Sergio Mauro Silva. Los tres que están por delante, Víctor Valerón Fran y Macay, que será el delantero centro. Dos conjuntos que ya saben lo que es ganar este trofeo. Curiosamente han ganado, lo han ganado siempre que lo han jugado. Dos veces el Deport y una el Valencia y además en los últimos años. El auto del partido que es Mecute, hemos visto la formación del Deportivo de La Coruña y está la del Valencia con Cañizares que estará en la portería. Carboni en el lateral izquierdo, Pelegrino con Ayala en el centro, Curro Torres en el lateral derecho. De Los Santos y Marchena con Vicente y Marrufete y Angulo como delantero. Enseguida vamos a ver la disposición de los jugadores del Valencia, más o menos en el día de hoy. Ambiente fenomenal de verano, pero ambiente de gran tensión antes del partido. Y ahí está el comienzo del choque, el Deportivo es el que ha puesto la pelota en juego. Este es Marchena. Intentado jugar Marchena con De Los Santos, Aymar, no hay fuera de juego. Atención a Angulo, ha salido el guardamento, el angelito se va y fuera, el disparo de Rufete. Se ha ido fuera el disparo de Rufete a la derecha de la portería que defiende Molina. Siempre con una defensa en línea, lo hemos dicho en alguna ocasión, lo importante no es el delantero sino que entra en segunda línea. Ahí lo vemos, el magnífico movimiento de Angulo. No sé si Rufete llega a tocar el balón para habilitar a Angulo, si en ese caso hubiese sido posición antirreglamentaria. Y la oportuna llegada de Naivet. Tocó César, Víctor. Intenta irse Víctor aquí, por esta banda, perseguido por Carboni. Ha habido falta, la entrada de Carboni lo que encontró fue pie. Le había advertido Mejuto en la anterior acción, que era la última. Se ha visto obligado Carboni al verse desbordado por Víctor, que ha estado rapidísimo en esa acción. Llevarse a Carboni no es fácil. Un poquito más al interior de la frontal, con lo cual tiene más posibilidad de disparo. Fíjate, hasta directo. Un bonito disparo en el final. Se ha hecho con la grieta en el rechace. Cañi y Závez. Un lanzamiento de falta muy distinto que habían intentado en la jugada anterior. No ha tenido nada que ver. Ahí vemos cómo... Le han ganado dos metros al lanzamiento. Le han ganado dos metros a la posición del balón. Disparo de Macay. Claro, lo que había sido una falta indirecta en cuanto a estrategia. Se ha convertido en un lanzamiento directo de Macay al palo. Aquí vemos la repetición otra vez como Macay por el exterior de la barrera. Al Carboni al final se le ha dejado atrás ante Víctor. Víctor con Sergio. Lanzamiento largo de Scaloni. Todo muy bien en Scaloni. Vamos a ver la oportunidad. Aquí se convierte en el primer gol del partido. Ha marcado Valerón el primer gol del encuentro a los 11 minutos de juego. Qué buen balón le ha llegado hoy al jugador Gran Canario. Deportivo 1. Valencia 0. Ha marcado Valerón. Explosión de júbilo en Riazor. Después de ver este primer gol. Ahí vemos la pelota para Valerón que se la ha llevado muy bien con la cabeza. Se anticipa Yala. Mete la pierna derecha y supera Cañizares. El pase de Scaloni. Quizá buscaba más la espalda para que por ahí sorprendiese Valerón. Valerón vio que el balón se quedaba corto. Se anticipó. Hizo un magnífico control con la cabeza después del bote. Y además tuvo la serenidad suficiente para colocar el balón donde nunca podía llegar Cañizares. Y Víctor en la derecha. Dos jugadores muy profundos que además tienen mucha calidad y que permiten por esa buena conexión. que por ahí por el medio en la media punta realmente se mueva Valerón y lo haga también como que sea capaz de distribuir, dar pases de gol y además marcar como en la noche de hoy. Ha sacado muy bien la pelota Fran entre Curro Torres y Rufete. Jugada en la que también había colaborado Marchena. Y hay falta de los Santos. Tarjeta amarilla. Segunda cartulina amarilla del partido. ¿Tercera? La tercera, la tercera. Segunda para el Valencia. Ya están Carboni de los Santos del Valencia. Tenemos la duda entre Fran o Mauro Silva. Yo creo que fue Fran el amonestado. Marchena y Vicente por parte del Valencia. Y hay que unir otro hombre que es el de Sergio. Que será el sustituto del lesionado Iván Elgar. Si puedes hay cuatro internacionales hoy. Cuatro jugadores que podrían ser, sumar una nueva internacionalidad el miércoles que viene. El partido frente a Hungría en el homenaje a Feren Puskas. En un partido que también van a poder seguir en directo por la primera de Televisión Española España-Hungría. Juega Valerón. Valerón a la izquierda. El centro de Fran, Macay, Canizares. Gol. Se dejó atrás la pelota Canizares. Había tocado Macay pero marcó Víctor. El gol de Víctor. 2-0 para el Deportivo de la Coruña. No había entrado el remate de Macay. Se le quedó ahí el despeje muy corto a Canizares. Y qué atento ha estado Víctor para conseguir el 2-0. El Deportivo está desbordando ahora al Valencia. No solamente está siendo vertical, está siendo profundo, está aprovechando bien las bandas, está siendo peligroso. Fíjate qué jugada de Valerón, qué apertura la banda donde aparece, donde ha sabido aguantar la posición Fran, un centro muy inteligente. Le ganó la posición Macay a Pelegrino. El rechace le queda a Víctor, que seguía la jugada. Y 2-0. El Deportivo está haciendo un excelente partido. Logra tocar la pelota Canizares en el remate de Macay. Pero han visto ahí como el despeje corto se le queda a Víctor, que consigue el 2-0. Le ganó la posición muy bien Macay. Como hace un movimiento desde el segundo al primer palo. Por ahí no le vio aparecer Pelegrino. Y falta a favor del Deportivo. Ahora se había incorporado César, buscando el remate. El balón se ha ido directamente fuera. El lanzamiento de Romero por la banda izquierda. Se marchó fuera. Ahora saque de puerta para el Valencia. Está quejando Canizares que no le devolvían la pelota. Esa es la impresión que nos ha dado. Estaba quejándose Canizares que el recoge-pelotas retenía el balón. Para que el balón le llegase con más facilidad a Imar. Ahora ha perdido Angulo. Está casi siempre recibiendo de espaldas el balón de Rosete. Qué gran balón de Valerón para Macay. Atención a la oportunidad. Corre Fran. Sigue Macay. Canizares. Golpeo a Macay. Va a marcar. Vamos a ver. Levantado el banderín. Si hay gol o no hay gol. Hay gol del Deportivo. Hay gol del Deportivo de La Coruña. La jugada de Macay. La llegada de Naivet desde atrás. Están reclamando los jugadores del Valencia. Canizares está en el centro del campo con el árbitro. Pero de momento han dado gol. 3-0 para el Deportivo. El gol de Naivet. Tengo una duda. Si después del regate de Macay. Naivet que es el hombre que acaba de marcar. No estaba en posición adelantada. Aquí vemos la discusión entre Canizares, Mejuto y el auxiliar. Yo. Esa es la única duda que tengo desde nuestra posición. Quizás. Aquí lo vemos el pase. Sobre la posición de Macay. Que dribla a Canizares. Y tenemos que saber si en el momento de que Macay impulsa el balón. No. Pues el gol es válido. Porque el balón está por delante. Y el pase, digamos, le pilla por detrás a Naivet. Con lo cual, gol válido. El remate de Naivet. Ahí vemos las quejas de Pelegrino. Canizares que se va inmediatamente a hablar con el árbitro. Pero ya se ha sacado de centro. Cuando estamos viendo la repetición. Con el toque de Naivet. Después del remate de Macay. Era una jugada, Juan Carlos, que inducía a la duda. Pero lo ha quedado reflejado perfectamente y aclarado en la repetición. El gol es válido. 3 a 0. Muy cuesta arriba. Se le pone al Deportivo. Al Valencia. A Macay. Que había hecho una cosa ejemplar de delantero. Desmarcarse en contra de la... De donde viene el balón. Por eso aparece con ese pase de Valerón. Que le deja delante de Canizares. Lo vence el Deportivo de la Coruña. 3 a 0 al Valencia. Un primer tiempo fantástico de Valerón. Que es el que ha vuelto a jugar para Macay. Ha llegado Carboni para enviar fuera. Pero otra vez había intervenido Valerón en el ataque del Deportivo de la Coruña. Y las salidas del Deportivo son cada vez más rápidas y más certeras. Romero. Un toque preciso además. De gran jugada ahí. De Valerón, Romero, Sergio, Fran. Escalor y en el disparo. Cañizares. Público entregado al juego del Deportivo de la Coruña. Abre Pelegrino para Angulo. Vamos a ver ahí que puede intentar Angulo. Se metía dentro del área. Caído ante Escalón. El auto estaba muy cerca. Ahora es que Mejuto estaba a metro y medio. Y sobre todo nos hace pensar que no ha sido penalti el hecho de que Angulo acepte la bronca de Mejuto. En esta acción lo vamos a... Aquí vemos cómo es el propio jugador valencianista el que arrastra el pie derecho para chocar contra César. Hemos llegado a la conclusión de este primer tiempo. Con una clara ventaja del Deportivo de la Coruña que está ganando por 3-0. Un resultado inesperado. Con una intervención, una actuación en esta primera parte sensacional de este hombre del Gran Canario, Juan Carlos Valerón. 3-0. El de por hoy está rayando a un nivel formidable. Estamos viendo ahí... El primer gol, el pase a la espalda como le pierde la visión al balón Ayala pensando que le va a ir a la espalda. Eso lo adivina muy bien Valerón que se anticipa. Hace un control orientado con la cabeza espectacular. Pase de Escalón y a Valerón. Y esta es la jugada del segundo gol. En la que intervino todo el juego de ataque. Valerón, Fran, Macay... Y Víctor, que es el último en rematar. Ahí vemos como despeja Cañizares, llega Víctor. Pero qué importante es la aparición del interior de la otra banda cuando por la banda izquierda están bien abiertos. Es un delantero más. Y ahí estamos viendo la jugada del tercer tanto. En la que tanto han protestado los futbolistas del Valencia reclamando dos posiciones. Primero, el momento en el que recibe Macay de Valerón. Y después, aunque se ha quedado bastante clara, el remate de Naybet. Naybet sí está ahí en posición correcta. En el momento en el que pasa Valerón nos sube la posición de Macay justo ahí. Porque, desde luego, viendo esta repetición, viendo esta jugada, da la impresión de que Macay arranca en posición correcta. Sí, es en ese justo momento en el que golpea el balón. Pelegrino salía, Macay iba hacia la portería de Cañizares. Pero ha quedado claro en esta imagen. Luego ya esta segunda parte se ve que Naybet llega desde atrás, está detrás del balón. Generalmente con el balón en las manos del guardameta. Molina que ha sacado rápidamente. Corre Valerón que casi ha empezado a correr cuando Molina tenía la pelota en los pies. Se fue Valerón de Ayala. Valerón atrás, Macay. ¡Qué trayazo de Macay! ¡Qué paradón de Cañizares! ¡Qué jugada! A Valerón le sale todo. Ha ido a recuperar un balón imposible. Lo ha conseguido. Ha sacado un pase atrás. Un zurdazo impresionante de Macay. Y una menos, no menos, impresionante parada de Cañizares que estaba rectificando su posición. Una mano derecha fantástica. Llevaba una potencia y una colocación extraordinaria. El lanzamiento de Macay. Saque de esquina. El primero de esta segunda parte había sacado Fran. Pues eso va a ser la segunda mitad. Contraataque del Depor. Con llegada. Con cierta claridad. Qué buen pase atrás. Qué buen remate de Macay. Ahora sí, saca Romero. Romero con Valerón. Están pidiendo fuera de juego. Que avanza. Ahí otra vez. Una de la ventana de Mario. La levanta a las canas. Que va a ser que es más. Y un gol. El remate de Macay alto. Otra acción de ataque del Deportivo. Macay lo pedía. Y si es posible que sin debatarlo entre. Pero deberá que pedirle algo más a Fran y a Valerón. Con el partidazo que están realizando ambos. Seguramente el Depor bajará el ritmo físico. Y habrá que dar contra hambre de refresco. Deportivo de la Toruña. Que este año se ha reforzado con Juanmi y Acuña. Referentes del Real Zaragoza. Aunque Acuña está en Paraguay. Cumpliendo además el primero de los cinco partidos de sanción. Que ha de cumplir. Después de la sanción que le impusió en el final de la pasada liga. Y Andrade que se prepara para entrar en el campo. Esa es la entrada que ha sancionado. Mejuto. Valerón se encara con Curro Torres. Está jugando ahora más el Valencia. Aunque no acaba de crear ocasiones de gol. Se ha llevado la pelota a Fran. Fran perseguido por Angulo. Ha esperado Fran la llegada de Romero. Ha terminado por enviarle el balón. Ahí están Romero y Angulo. Angulo enviado fuera. Juego Romero con Valerón. Sergio, Fran. Tiene más espacio que el Deportivo. Y sin embargo la posesión del balón es mucho más pausada que la del Valencia. El resultado. La falta de Marchena a Valerón. Protesta es a Mejuto. Y franja la cuestión Valerón. Levantando al infractor. Es el primer cambio en el Deportivo de la Coruña. Entra Duser por Fran. Y avanza el Deportivo. Por medio del hombre que acababa de entrar. Duser que ha jugado para Valerón. La apertura hacia Víctor. Reserven ahora la posición de Víctor aquí en la banda izquierda. Está esperando Macay. Víctor y Curro Torres. Dentro de Víctor. La ventaja será para Vicente. Bueno, pues va a entrar el ex central del Oporto. Una de las adquisiciones del Deportivo de la Coruña para este año. Segundo cambio de Víctor. Ahí está Andrade con el número 14. Vemos a César que se va del terreno de juego. Y va a entrar en su lugar Andrade. Muy bueno el partido de César. Junto con la pareja formada con Naivet. No perdieron la concentración en el momento idóneo. Se va Valerón. Riazor en pie. Porque Valerón ha vuelto a dar una de esas noches a las que nos tiene acostumbrados. Carbón y con Vicente. Vicente y Andrade. Ahora sí se ha ido Vicente. Quedó esperando el remate. Aquí más atrás Angulo. Rápido ha estado Andrade. Como ha recuperado la posición. Metió el pie a Andrade lo justo para enviar la pelota a córner y para evitar el pase que intentaba Vicente. Es de nuevo córner. Saque de esquina para el Valencia. Vemos que le había ganado Metro pero además encarando a la portería rápidamente a Andrade. Había amagado Sergio. Pero al final ha sacado Yalmiña Romero. Ahí entretiene la pelota Romero. Víctor. Ahora se ha enterido. Suena de juego. No vale. Fuera de juego de Macay. Ha levantado el banderín el asistente. Fuera de juego de Macay. Jugada también muy rápida. Qué buen balón. Le había enviado Víctor a Macay. Lanzamiento largo de Curro Torres. Va a despejar a Andrade. No llega a Imar. Sí lo hace Mauro Silva. Romero y Yalmiña. De nuevo Romero. Ahora mientras están discutiendo Baraja y Víctor. Baraja le recrimina a Víctor. Que se deje de taconazos. Y andan ahí a la greña. Y lo que van a sacar es tarjeta de los dos. Me da la impresión. Se está endureciendo el final del partido. Ahora la acción de Curro Torres. Que es el que recibe la tarjeta. Tarjeta para Curro Torres. El partido se ha roto completamente en estos últimos instantes. Lo que entienden ellos con un poco de falta de respeto. Y eso está facilitando las tarjetas. Porque a Víctor Canizares. Se ha hecho con la plata Canizares. Envió Yalmiña para Víctor. Y el Deportivo que ha terminado esa última jugada. Con una gran acción de ataque de Víctor. Víctor, resuelta en dos tiempos por Canizares. Ahora puede haber falta de Aymar. Sí, es lo que ha quitado Mejuto. Falta del delantero, falta de Aymar. Aunque se queja el jugador argentino. En la que Mejuto ha señalado falta a favor por el agarrón de Aymar. Minuto 49 en el 50 casi. Llegamos al final de la primera parte. Al del partido. De la primera parte de la Supercopa. Con este resultado contundente para el Deportivo. Deportivo de la Coruña 3. Valencia 0. Los tres goles en la primera media hora de juego. Valerón, Víctor y Naivet. Y esa es la última acción de ataque. Lanzamiento de Víctor. Y el balón que al final. Cuando el balón se hace al final, Canizares. Conclusiones. A falta de 90 minutos todavía de Supercopa. Hombre, es indudable que para el... Pero a Michel vamos antes con Juan Barro. Sí, bueno, aquí estamos con uno de los grandes triunfadores de la noche. El partido acaba un poco áspero, Víctor. Pero sin embargo, obtuviste el segundo gol. Y pudiste ahora obtener el cuarto. Después de un partido muy redondo. Bueno, ha sido un partido bastante bueno. La verdad es que la primera parte hemos salido muy fuertes. Tratando de conseguir un buen resultado. Y hemos tenido suerte también de cara al gol. Hemos estado acertados en todo. Entonces nos hemos ido con un resultado muy amplio. Y la segunda parte hemos tratado un poquito más de controlar. Y buscar alguna contra peligrosa. Que la verdad es que no ha llegado hasta el final. Y ha sido una pena. Porque ya está a punto de entrar el cuarto. Que hubiera sido muy rotundo. Pero un 3-0 es un buen resultado, la verdad. Sí, la verdad es que se presumía, y además por los antecedentes, que estos partidos con el Valencia siempre eran por resultados ajustados. Pero tuvisteis una primera media hora pletórica. Que prácticamente os deja en una posición de acariciar ya esta Supercopa. Una falta del partido de gol. Estamos en una disposición muy buena. Y es de lo que se trata, ¿no? La verdad es que nosotros lo que queremos es eso. Desde el primer minuto salid fuertes. Y hemos tenido suerte que ha salido bien. Entonces, después de eso, ya te digo, aún no podemos estar relajados. Porque a pesar de una buena ventaja que es un 3-0, queda aún un partido de vuelta que todavía hay que trabajar allí. De acuerdo. Muchas gracias. Y enhorabuena. Y mientras Juan Barro estaba dialogando con Víctor, Cañizares ha tenido algún pequeño problema cuando se retiraba hacia el vestuario. Ahí tienen la imagen de Cañizares. Y hemos visto también las quejas de Cañizares que está diciendo que no se va. Hemos de poner el punto final a la transmisión desde Riazor. Pero la verdad es que ahí tenemos la imagen de Cañizares que se niega a abandonar el terreno de juego como consecuencia del objeto que le han lanzado desde la grada y que al parecer ha impactado en su cabeza. Hay un momento grande de tensión en la coruña. Cañizares que está esperando que haya tranquilidad. Vamos a ver si abandona o no el terreno de juego. Porque la verdad es que esta imagen va a cerrar este primer partido de la Supercopa y lo va a hacer con mucha tensión. Vemos como ya definitivamente Cañizares se va a marchar entre los gritos de fuera a fuera. La imagen que han captado nuestras cámaras. El momento que se marcha Cañizares ya del terreno de juego parece que sin mayores problemas, aunque la bronca es impresionante. Bueno, pues se fue Cañizares. Hay tranquilidad ahora y que haya tranquilidad en la vuelta en Mestalla porque de fútbol seguro que va a haber mucho dentro de una semana. Les esperamos con el partido de vuelta, Michel. Buenas noches y esperemos que el partido tenga la tensión futbolística que ha tenido este en Mestalla dentro de ocho días. Y más fútbol el miércoles aquí en la primera con la selección española. Es todo, señores, desde la coruña. Un saludo, buenas noches. Un saludo, buenas noches.